...los espectáculos y cosas tienen que ver con que estés vacunado, digamos, esta es la realidad, ¿no?, para cuidar un poco la situación tuya y la de los demás. No, obligatoria es la cuestión de pedirte el certificado. A ver, yo no te puedo obligar a que vos te vacunes o no, bueno, a ver, está en cada uno, me parece que, a ver, creo que la constitución es clara, más allá que algunos plantean, qué sé yo, yo creo que el principal derecho es el derecho a la vida, y creo que tenemos que cuidarnos entre nosotros. A ver, esto es una campaña o un fomento de la manera didáctica de decir, a ver, vacunate, un incentivo para que te vacunes. Digo, te gusta ir a los espectáculos, te gusta ir a los bares, a mí también, a todos, pero bueno, vacunarte, digo, esto está comprobado en todo el mundo, está comprobado que la única solución a la, no te digo cura porque no se cura, pero a poder un poco prevenir, un poco ir a la reunión, combatiendo este virus, es la vacunación, no hay otra solución. Eso te lo va a decir cualquier especialista de la salud. Mira, nosotros lo planteamos para todas las actividades que tienen que ver con donde haya aglomeración, qué sé yo, espectáculos deportivos, culturales, transporte, este, qué sé yo, ya sea en los bares, me parece que es una manera de tener cuidado. Vos imaginate si vos te vas con tu padre a comer a algún lado, vacunado y todo, una persona grande, y entra una persona que no sabe si está vacunado o no, y sin querer o no sabe, se contagió tu papá y qué sé yo. Yo, digo, es todo un tema, ¿viste? Me parece que es la manera también de... Yo entiendo que algunos personas de la ley van a decir que hay inconstitucional, que el derecho... Yo no estoy obligando a nadie. Lo que estamos haciendo es aportar y que se plantee la discusión en la mesa. Estamos llevando la problemática en la mesa y que en la mesa se discuta. Si estás a favor o en contra. Mira, hay tantos temas, muchísimos temas que no... Por supuesto, hay problemáticas que hay. Van a estar a favor y en contra. Yo estoy a favor de que la gente se debe vacunar. Me parece que es la mejor manera de cuidarlo. Yo lo he escuchado ayer también, pero debe ser similar, calculo. Claro, yo me parece que nosotros hemos consultado la ley para que tenga fuerza, me parece. Yo no lo he escuchado. Conmigo no ha hablado nadie, ni yo tampoco he hablado con nadie del gobierno. Esto lo venimos nosotros estudiando en virtud de las estadísticas, en virtud de lo que está pasando en el mundo. La misma gente, por ahí, ahí lo he escuchado un montón de gente que viene acá a verme y gente que también propone que sea así, ¿no? No, bueno, recién va a ingresar hoy, imagínate, de ahí pasa comisión, seguramente irán los informes pertinentes al ministerio, porque yo propongo que la autoridad de aplicación sea gobierno y sea salud. Bueno, eso lo va a definir la misma reglamentación de la ley, ¿no? Esto es lo que decía el diputado de Chile.